Música Pero como puede ser Como puede ser Con lo malo que yo soy ¿Sabe lo que decía Mefibosé de él mismo? Que valía menos que un perro muerto Esa estima se tenía Mefibosé Puedes decir a David que lo puedes ver Segunda de Samuel capítulo 9 Esa era la estima que se tenía Mefibosé Que Jehová Dios reprenda a los demonios Que quieran Que quieran Poner una estima más baja de ti Tú eres un hijo de Dios Tú eres un hijo de Dios Y usted es una hija de Dios ¿Y sabes qué? El rey te llama El rey te llama Ya no hay raíz noche Ya no hay mirada Ya no hay maracana Ya no hay maracana el rey te llama el rey te llama ya no hay vida ya no hay maracana Aleluya pero dice Mejibosé pero bueno, ¿cómo puede ser que me dice así? ahora cambiamos el nombre de Mejibosé por alguien, por el suyo, por el mío ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? gloria al Señor que Él se acuerda de mí no me va a hacer ninguna pregunta no, no me va a decir nada no, y ahora dice sales a buscarme no importándote mi vida yo ya no te esperaba y vuelvo a sentir tus cariño más vení a buscar siento tu amor me puse a llorar me puse a llorar siento tu perdón sales a buscarme no importándote mi vida Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricias Voy a buscar, siento tu amor Me puse a llorar, siento tu amor Él está aquí en esta tarde, puedo rescatar Él quiere rescatarte Él quiere rescatar